El Mágico Dark Green Grill Lord Son cosas que pasan, sucesos de la vida Tú andas con el tuyo, yo ando con la mía Tú ves que se abraza, la llama encendía Pero todo cambió el otro día No es melancolía, tampoco apatía No es monotonía, es que ya no fluía No es melancolía, tampoco apatía No es monotonía, fue claramente chía Se acabó el amor, se acabó el amor Porque no había comprensión Mucha pelea, mucha tensión Por lo que sea, una discusión Esto no puede ser, se dejaron de querer Recordando el ayer, y lo echaron a perder ¿Cuántas veces? Dos y tres Aumentando el estrés Y todo quedó al revés No es melancolía, tampoco apatía No es monotonía, es que ya no fluía No es melancolía, tampoco apatía No es monotonía, fue claramente chía Y al final de la luz Los caminos se separan Cada quien con su esquina Y al final de la luz Los caminos se separan Cada quien con su esquina Son cosas que pasan Sucesos de la vida Tú andas con el tuyo Yo ando con la mía Tú ves que se abraza La llama encendía Pero todo lo cambió el otro día No es melancolía, tampoco apatía No es monotonía, es que ya no fluía No es melancolía, tampoco apatía No es monotonía, fue claramente chía Nadie es de nadie, ¿sabes? No cojan lucha con el amor, ¿sabes cómo? Valentín El mágico Barón Rojo De la Real Leyenda Mejor conocido En la octava dimensión Como el ángel blanco De las neblinas grises DJ Bean Kelvin Ray My producer Mariboy Llegala Bomba Axel Co-producer Frágan Alcabr Corregan Amos Arriba Arriba Llegada Llegada Arriba Mariboy Arriba Mariboy Llegada Gracias.